Bueno, muy buenas tardes a todos. Cordial saludo al doctor Bernardo Vargas, al doctor Santiago Montenegro, presidente de la Junta Directiva de ISA, a todos los miembros de la Junta Directiva de ISA, a los vicepresidentes y demás funcionarios de ISA, a los expresidentes de ISA que están aquí presentes, a los presidentes de todas las empresas filiales y, en fin, a este gran equipo que hace parte de la familia de ISA. Para el Gobierno Nacional es un orgullo como accionista poderá ser parte de la celebración de los 50 años de la historia de este gran grupo empresarial. ISA ha sido precursor en Colombia de un éxito, de un modelo exitoso de vinculación de capital privado. Ha permitido trascender fronteras y encontrar nuevos mercados con un alto potencial de crecimiento. El proceso de internacionalización de ISA, que comenzó a principios del nuevo milenio, ha llevado a la compañía a tener presencia hoy en día en ocho países, a través de 33 filiales y subsidiarias. Incursionar en negocios diferentes a la transmisión de energía eléctrica, compitiendo exitosamente en sectores como la infraestructura lineal de concesiones viales y comunicaciones, en países como Chile, Perú y Brasil. Además de facilitar el intercambio de información con valor agregado en el negocio de gestión de sistemas en tiempo real. Esto la convierte en una empresa embajadora de nuestro país, que facilita y promueve la integración regional. ISA es reconocida por sus altos estándares de eficiencia, producto del profesionalismo, calidad y confiabilidad con los que presta sus servicios. Las actividades realizadas por la empresa generan desarrollo económico y bienestar social, transformando de esta manera los mercados en los que participa. Hoy en día, su operación incorpora una fuerza de trabajo de alrededor de 3.800 empleados, 52.000 kilómetros de circuitos eléctricos en operación y 48.000 kilómetros de fibra óptica en funcionamiento. ISA es un ejemplo, no sólo para las grandes empresas del país, sino también para toda la región. Es un motivo de satisfacción para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en representación del Gobierno Nacional, contar con ISA dentro de su portafolio de empresas y haber acompañado desde la Junta Directiva la adopción de distintas medidas que han permitido la consolidación de este importante grupo económico que ha enfocado su crecimiento basado en rentabilidad y sostenibilidad. Dentro del nuevo modelo de propiedad estatal que se ha venido liderando desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público desde finales del año 2015, ISA ha sido un punto de referencia para las demás empresas de nuestro portafolio. Al interior del Ministerio, seguimos con la tarea de implementar y lograr los más altos estándares corporativos en todas nuestras empresas, para lo cual, seguramente, seguiremos tomando atenta nota del camino recorrido por ISA en estos 50 años en materia de sostenibilidad, transparencia y reporte de información. ISA es uno de los ejemplos más destacados en donde se demuestra que las compañías del Estado, administradas adecuadamente con un gobierno corporativo consolidado y robusto, pueden crecer, conquistar nuevos mercados y prestar servicios de primer nivel. No en vano, el modelo corporativo de ISA ha sido reconocido y galardonado a nivel internacional por sus avances y compromisos con los distintos grupos de interés, destacándose en materia de gobierno corporativo, responsabilidad social, manejo ambiental y sostenibilidad. Su Junta Directiva, profesional e independiente, en línea con las recomendaciones de la OCDE, es un ejemplo a seguir para las empresas públicas y privadas en Colombia y Latinoamérica. En este sentido, ISA también se ha consolidado como líder y referente regional de sostenibilidad e innovación. Recientemente, Colciencias le concedió mención de empresa altamente innovadora y actualmente tiene la distinción de ser una de las pocas empresas colombianas incorporadas en el Dow Jones Sustainability Index. La estrategia Jaguar, de la que hablaba el doctor Bernardo Vargas, que se lanzó este año, enfocada en la sostenibilidad, es también un ejemplo regional. ISA será pionera en la profundización del mercado de bonos carbono, que demuestra su compromiso con el medio ambiente. Otro reconocimiento que le fue otorgado por el Sustainability Yearbook, que incluyó a ISA como una empresa líder en el sector de servicios públicos en el mundo. El grupo ISA también se ha caracterizado por contar con una estrategia de crecimiento clara y enfocada a lo largo de los años, lo que le ha permitido fortalecerse en su camino como una de las empresas líderes en el mercado, gracias a la captura de oportunidades, trascendiendo hacia nuevos mercados con un modelo innovador de crecimiento diversificado con rentabilidad, aprovechando las sinergias y eficiencias con los activos y capacidades existentes dentro de su portafolio. Sus ya cerca de 40 billones de activos consolidados, que generan alrededor de 7 billones de ingresos operacionales al año, han permitido generar valor sostenido para los accionistas. Hoy, los dividendos que recibe el Gobierno Nacional por su participación en ISA, permiten financiar grandes proyectos en el país. Durante este año, ISA entregó a la Nación más de 223 mil millones de pesos, cifra que corresponde a los dividendos más altos que ha decretado en toda su historia. Quiero concluir con una sentida felicitación a la Administración, a su Junta Directiva, al equipo humano por su gran trabajo y dedicación constante en hacer de esta empresa un ejemplo de compromiso con la adopción de buenas prácticas, la profundización del mercado de valores y la promoción de la confianza inversionista. ISA es un referente claro de que los recursos públicos pueden ser bien administrados si se adoptan esquemas óptimos de gobernanza, principios de transparencia y buenas prácticas de gestión. Muchas gracias. Aplausos Aplausos